Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Titulares. Para la Iglesia Católica, el gobierno no quiere que la comunidad internacional se entere sobre la producción de droga en la Chiquitania. Cuestionan que no se declare desastre nacional. Se registraron cuatro nuevos casos de dengue provenientes del trópico durante esta última semana. En todo el departamento, los casos positivos ascienden a 261. El concejal Erlan Ramírez denuncia retrasos en el proyecto. Pide un informe al alcalde de Sacaba sobre la aducción para llevar agua potable desde Misicuni y el avance de los trabajos. Estaba previsto su entrega para el aniversario de Cochabamba. La alcaldía de Cercado no entregó la obra. La primera fase de refacción del Cristo de la Concordia tiene un avance del 50%. En los próximos días se iniciará la audiencia de medidas cautelares contra Gamal Serjan por el caso de la compra de medidores de la gestión 2016-2017. Semapa se constituirá en parte querellante. El trabajo durará 30 días. Los efectivos de la Fuerza Aérea fueron desplazados hasta el Parque Tunari para realizar los controles y evitar más incendios en áreas protegidas. Aramco cuestiona a la Fiscalía por rechazar su denuncia de discriminación contra el municipio por la ley de restricción vehicular. Presentarán una nueva denuncia contra el fiscal departamental. Robó medio millón de dólares. Un hombre de 18 años fue aprendido por la FELC. Es uno de los implicados que ingresó a un domicilio y junto a sus cómplices perpetraron el hecho en Santa Cruz. Por unanimidad, el Senado en Argentina aprobó la emergencia alimentaria. La ley se extenderá hasta el 2022.